Resident Evil War Resident Evil War 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El policía dentro de mí murió ese día. Y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró gracias a las biotecas creadas por Umbrella. De alguna manera me salió, pero demasiados otros no fueron tan ganados. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto. No que tenía una decisión. El entrenamiento, las asociaciones, casi me mataron. Pero al menos me dejaron la mente de todo. Si podía olvidar lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que. Así que me diga, Yankee, ¿por qué te llegaste a este lugar horrible? De cerca de nada que nunca he visto. Vamos a decir, buscando alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio a la orden de él mismo. Help, help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? Hmm. I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. Yeah. ¿Qué frío? ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? Ay, vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. How far could he have gone? How far could he have gone? How far could he have gone? Anyone home? How far could he have gone? How far could he have gone? How far could he have gone? Sorry to barge in like this. How far could he have gone? He looked for one Felicia. He came here. Y viviremos contigo por siempre, porque nos canta. Y no hay nada, 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 no hay nada. Esto no es nada. Y no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Qué fue eso? No hay nada, no hay nada. 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 No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hacemos? Hay que atraparlo. One open. Tengo que encontrarle. 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 Tengo que arreglar todo a mi mismo. 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 Tengo que arreglar todo a mi. Tengo que arreglar todo a mi mismo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Esto es el lugar? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡No, qué valoran te tienen! Oh, bueno, quizás no te voy a ir, ¿eh? ¡Joder! ¡No este hombre! ¿Quién eres? Ok, stop right there. Subtitulado por Jnkoil